Hola a todos, soy Depestrive y estamos en AFK Journey y hoy la versión masona de Depestrive viene a haceros este vídeo, ¿por qué? Porque se viene un poco el chismesito, ¿vale? El chisme que se les gusta a todos y es que hoy vamos a hablar de una tontería como tal pero al final uno necesita comer, necesita, lo que viene siendo, pagarle la universidad a sus hijos a sus churumbele, ya sabéis que tengo tres hijos, Timmy, Tomo y Tuma y claro, pues Tuma a veces se pone bastante caprichosa pero bueno, hoy vamos a hablar, no sé qué estoy diciendo tengo toda la pinta ahí, es decir, solo se me ve como, ay no, este lado no, este se me ve aquí como en los cascos, porque tú dirás, ¿de dónde estáis? ¿por qué llevas los cascos? si nadie le está hablando ni nada, no sé, la verdad es que me ha hecho gracia la idea a ver, el principio es que tenía que ir a ponerme una camiseta pues yo de normalmente, normalmente tengo el torso desnudo y apetecible pero como ir a coger una camiseta, estar como a tomar por culo y aquí tenía una sudadera, digo, me pongo a la sudadera y luego he pensado, ¿y si te pones la capucha como si fueses un jodido virgen? y entonces he dicho, pues sí, para adelante porque me representa pero bueno, dicho esto, es que parezco el malo de Star Wars pero bueno, hoy vamos a hablar del tema de los gremios si es que está habiendo chismesito porque, ay, ahora me pica la oreja espérate, ay, 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 si tuvieras un disparo, una oportunidad bueno, la cosa está en que, eh, ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy? aquí está, debes traer el líder, ¿vale? alabad a vuestro líder la cosa es que hay que tener mucho cuidadito con que gremios os metéis porque últimamente, sobre todo, está habiendo esa golfería de los líderes del gremio del cual están siendo un poco greedys, ¿vale? un poco egoístas y no están repartiendo los dividendos, los beneficios no sé por qué estoy haciendo así con la mano los dividendos con el resto de sus componentes, ¿vale? es decir, para el que no lo sepa, pues hay una mecánica básicamente que conforme vas avanzando en, bueno, avanzando, contribuyendo al propio gremio pues básicamente pegándote la arena haciendo mil cosas, ¿vale? conforme vas contribuyendo a que el gremio vaya bien y que tu líder siga llevándose los dineros pues vas, bueno, se van a, no sé cómo decir la palabra porque se me ha olvidado el castellano se van generando cofres, ¿vale? que como veis aquí, pues tenemos 600 cofres de normal, en las modificaciones de reglas pues tú aquí puedes decir un poco oye, ¿quién come? ¿quién no come? política de distribución yo lo tengo puesto como distribución según participación es decir, cuanto más haces, más ganas es decir, la meritocracia no sabía ni cómo decirlo meritocracia o capitalismo como lo queráis llamar, ¿vale? entonces, básicamente eso y luego en participación mínima necesaria yo no quiero putos pagos en mi gremio entonces le he puesto en 250 que sigue siendo algo muy bajito pero lo normal es 200 ¿qué pasa? que aún así hay veces que los cofrecitos, ¿vale? una vez se hace el reparto de dividendos en el cual yo aquí tengo 40 por ejemplo, el link pues tiene 43 al cual le voy a quitar 3 si me lo voy a quedar yo pero la cosa está en que hay veces que se quedan cofres sueltecitos ¿y qué ocurre con los cofres sueltecitos? pues que tú como líder como jefe supremo como dios absoluto y dueño de las almas que, bueno, pues que tú estás dirigiendo en tu propio gremio puedes decidir quién a dedo oye, tú sí, tú no tú después me lo cobro tú puedes decidir a quién le das los cofres obviamente si eres una persona de bien como yo que soy una persona pues el ser más puro que puedes encontrarte en esta vida yo lo que suelo hacer es distribuirlo junto con los cofres comunes es decir le suelo dar aquí y ya que lo que viene siendo la IA ¿vale? el chat GPT pues se ponga a distribuirlos entiendo de forma equitativa entre mis colegones ¿vale? el tema ¿qué pasa? ¿qué ha ocurrido? ¿y por qué hay gente que se ha quejado? pues que de repente tú veías que vale vale, mira yo he pillado 50 cofres ¿vale? mi colegón ha pillado 49 el otro 48 ¡ah! este 42 ¡qué joputa! bueno, pues yo la próxima voy a intentar conseguir más cofres y de repente te veías al líder del gremio que se llamaba yo que sé Dobostrof Dobostrof 69 y ponía 50 y pico cofres o 48 cofres por el tema de lo que había contribuido y luego ponía un más 60 cofres claro ese más 60 cofres eran los 60 cofres que se habían quedado ahí un poco en el reino del olvido ¿vale? y en vez de ponerlo como reserva pública de cofres con lo que ha dicho es mira pues estos así a dedo voy a tirar 60 voy a tirar 60 veces la ruleta y al que le caiga pues eso y ha dado la casualidad de que 60 veces le ha caído a él entonces se ha dado a sí mismo 60 cofres ¿qué pasa? que obviamente la gente se ha enfadado porque ha dicho pero este el Dobostrof este ¿qué coño está haciendo con su vida? ¿por qué es tan hijo de la gran puta? pues ¿se puede decir hijo de la gran puta en YouTube? bueno ¿por qué es tan es una persona tan poco simpática? ¿no? pues entonces eso luego hay gente que lo que hace que yo lo he ido mirando lo he ido leyendo y demás es que porque esto esto ya lo he comentado en lo que viene siendo mis directos ¿vale? directos todas las semanas en fin de semana cae a veces viernes por la noche a veces sábado por la noche a veces domingo por la noche incluso entonces ahí lo comentamos un poco y había gente que comentaba pues que ellos lo que hacían es le daban los cofres a los tres que más habían que más habían contribuido ¿no? en plan pues eso toma esta cosa de más por ser de los que más contribuye a ver no está mal pero prefiero pues que de entre todos los que hemos contribuido pues le demos es decir que cada uno se lleve pues también una gran parte ¿no? lo que viene siendo reparto de dividendos ¿qué pasa? que había gente incluso en las propias en los propios gremios que antes de hacer ese reparto de dividendos se echaba a la gente ¿vale? es decir iba echando a la gente entonces se quedaba más tesórico para él entonces considero que esto es una lo que viene siendo una práctica que no diría que es tanto culpa de la gente que también obviamente es decir no voy a quitarle culpabilidad al hijo de puta que se queda todos los cofres o que echa la gente y demás obviamente eso es de ser un trozo de mierda y ojalá la metan un hierro ardiendo por el ojete pero y ahí no habrá besito en el culo que valga pero obviamente esto es algo también culpa de Lilith Games o en su defecto de Farlight ¿no? de la desarrolladora el cual creo que está en su deber que no poner mecánicas demasiado abusivas o demasiado bueno pues que dependan de la buena fe de la gente porque vamos a ser sinceros la gente puede ser todo lo buena que tú quieras en la vida real pero en internet cada uno de ellos se pone esta lo que voy diciendo esta capucha y se convierte en los mayores goteputas del reino entonces obviamente es algo que no debería estar ocurriendo y yo creo que es algo que debería tomar cartas en el asunto la propia bueno pues la propia empresa que está distribuyendo el juego o desarrollando el juego y obviamente cambiar esta mecánica veo bien que el propio líder tenga que tomar una serie de decisiones y demás para poder diferenciarse del resto de gremios en plan mira con estos recursos vamos a hacer esto vamos a hacer otro esto otro pero que esas decisiones contribuyan en gran medida a lo que viene siendo el beneficio del gremio en sí y no que pueda repercutir simplemente en lo que a uno le sale de los cojones yo soy el líder del gremio iba a decir el gremio del líder yo soy el líder yo soy el líder del gremio y obviamente estos cobrecitos para mí porque me sale de lo que viene siendo el chocho pero bueno básicamente eso decidme en los comentarios vosotros que opináis al respecto o si os ha pasado y demás contadme vuestras historias yo creo que las tres cosas que uno tiene que preguntarle al líder del gremio para saber si realmente es de fiar o no es la primera eres furro o no eres furro si eres furro descartado a tomar por culo la segunda es pues te gusta la pizza con piña si te dicen que sí descartadísimo y la tercera yo creo que es ¿cuál es tu youtuber favorito de afkjourney y o barra afkarena ex afkarena y si no te dice de bestrive pues yo creo que deberías mandarlo a tomar por culo te echo bloquearlo y además denunciarlo al comité de expertos del afkjourney que soy yo por ejemplo así que nada más espero que os haya gustado un besito en ese ojete tan rico que tenéis finalizamos el chismesito y decirme también dadle a like si os ha gustado este tipo de vídeo un poco más de cachondeo y demás porque si os gusta así pues los haré todos así o los haré más a menudo pero bueno básicamente eso espero que os haya gustado un besito en ese ojete tan rico que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.